El Viento Prepárense para todo. Manténganse imperturbables al momento de los diluvios y las tormentas de arena. Eludan con la gracia del viento a los infiernos, aún a esos de dimensiones grandiosas. Perfecciónense, vuélvanse eternos eximios del arte de la conquista. El mundo es de ustedes y no habrá nada ni nadie por lo cual dimitir en tan preciada empresa. Y si en derredor arde y la mirada sesga o amenaza perecer ante tal resplandor, será momento de concebir la resurrección. Será el albor de las orugas. O continúan la búsqueda o claudican. El futuro siempre fue una simple decisión. Beban del elixir, expandan la conciencia. Den forma a lo que sobra, porque nadie va a ser ustedes. Sigan el brillo de los excesos por siempre. Sigan el brillo de los excesos por siempre. Sigan el brillo de los excesos por siempre. Velas, técnica, extrema, obscenati, sistema. Ciebro leyes, rompo esquemas. Represento problemas. Es mi escuela. La pasta que hartan las velas. Técnica, extrema, obscenati, sistema. Sigara fiesta, ahora a mí no me jodas. Si no, mira la de ajo va. Tira una selfie con poses de langa. Encuádrala toda y usa filtros de moda. Posteala con el hashtag, mi momento Kodak. Punto más. Sacala si sos tan cramba. La cara a tu voz tapesta posta y a esto ni a pa' se compara. Que no es changa, ni de mama, son de papas. Es bien real como te gusta, madame vaca. Como el de tupper posta cuando suena la pista. Todos tus raperos de postal y tus nielos de freestyle. Mi flow elegante pega fuerte como Dorima de Cante, así que no hiciste. Me chupo a la Javis y a vos te recabe la Gabel, brother estoy pa' lasistas. Te puede gustar acabar y mostrarlo a la cámara, wey. Escuchar Maramaca malgando un sodampe de Vister. Así que viste que esto funga más que chetos beige. Solo son fakes con fanpage, posando como Johnny Cage. Quiebro leyes, rompo esquemas. Represento problemas. Es mi escuela. Rampa hasta que hartan las velas. Técnica, extrema, obscenati, sistema. Quiebro leyes, rompo esquemas. Represento problemas. Es mi escuela. Rampa hasta que hartan las velas. Técnica, extrema, obscenati, sistema. Volvieron los polémicos, los bohemios académicos. Pa' llevarse los premios de la academia y sacan rédito. A la mierda, a los medios, mi público, el único. Con mi lengua, en suscriptorismo mental, hago mérito. No estoy circunscrito en tu estereotipo. Soy el señor, la muerte entre lo típico, tipo. Kevin Parker, entame pa' la flow. Sigo tropicón de cara, afecto al hipocampo, entiendo al tipo. Y vuelve historia, tras victoria, contra tu historia. Contradictoria, choco en mi eratoria. No me importa tu escoria, luego por vocación, por la gloria. Provoco euforia, la convocatoria. Bueno, te colgué de la teta, temoria. Slenderman, pura fantamagoria y risoria. ¿Qué me vas a contar si voy a Redman rapear sin evitar la armonía? Endemoniado, dejando un legado y sin dar por soldado su trayectoria. Ciebro leyes, rompo esquemas, represento problemas. Es mi escuela, rap hasta que ardan las velas. Técnica extrema, ser anti-sistema. Ciebro leyes, rompo esquemas, represento problemas. Es mi escuela, rap hasta que ardan las velas. Técnica extrema, ser anti-sistema. Piano. Piano. Je brise les doigts et je casse les schémas. Et je représente des problèmes, c'est mon karma. Yes Y brise les lois Y j'case les schémas Y j'représente les problèmes C'est mon karma Yes Alors Que se passe Dis les expliquez-moi Lorsque je vois autour de moi Que du flic et du flic Grosse et trosse Ce n'est pas une impression Tu sais bien Où je dois foutre La putain de répression Alors Qu'est-ce qu'on attend Pour foutre feu Et si disait Les mecs de nique ta mère Je sais pas si j'en j'dire La fréna on se claire On s'étend C'est si possible Elle faut que j'ont tourne Frère Sous-titrage ST' 501 Que c'est impossible Desire que non me anticipes Pour foutre feu Pour foutre feu Pour foutre feu Et puis Me levanto a la 6 y media Piloto automatique Non se ni que dia vivo Me vuole amarte Me persigo Si vamos a grabar un disco Preciso plata amigo Por eso no sale Chapa palpino Po Por eso mi alieno Mirando al cielo A la par que camino A la mina En Nimiro Bueno eso es un mino Solo te refilo No al fin Joaquín tendrá un mini Yo mínimo Planeo la vida Con un ojo clínico Que es imposible Boludo empírico Anticiparte al tiempo Es sistínico Preciso un médico Conmigo tienes rédito Un día viviendo El presente es inédito El año que viene Juro voy por las mienes Renuncio Yo me compro no escase Y el rap me mantiene My dear Yo soy tu dealer de rimas No acabo ni con Rianna Pila en calle Ni Mackie Berry Ni Mac Miller Ni Cristina Aguilera Scandimen Ni Justin Candy Ni Carriena El Mighty Man No paro ni jodas Ni melodías Es más fuerte que yo Preparo otra rica Ni Calvin Klein Ni Cassio Klein Ni Alfred Desde Michael Caine Ni Barry White Ni Marvin Gay Ni Carriena Ni De Juan Chang Gain Únicamente comparable A Masi Sher De la Z Ansiedad Martínez Récord Guinness De las letras Segunda parte Buenasera Mora Donde vas Tienes hora Estás sola Hora O alguna hora El amor es droga Pero el bajón demora Más en irse Por eso hay que disfrutarlo Y divertirse Vivir Ser feliz Carpe Diem Se la vi Dependirse Desinhibirse Plige Sigue sin imprinte Me hace sentir de quince Verde esa pose Me hace una quince Me pinte Que me ayuda De esa mi humor Un cinsel Y que me esculpe Hace que me preocupe De más Por lo que podrá pasar Si no lo supe Disculpe Demantilo Valeriana Oshinko Mil Lovante Que me desnuque Si no paro de moverme Cuando ando al palo No logras verme Estoy rápido Como Flash Pero insoportable Como el duende verde Y muy capaz de hacer Que está la isla mal cerque Y nunca jamás se me acerque My dear Yo soy Tu dealer Derriba No acabo Ni con Rian Al fin la carina Ni Mac Iber Ni Mac Miller Ni Cristina Aguilera Scandiver Ni Janssen Ni Candy Ni Candy Ni Carri En al Mighty Man No paro ni joda Ni melodía Al ser más fuerte Que yo prepare otra rina Ni Calmi Ken Ni Casio Klen Ni Alfred C Michael Ken Ni Barry Igual Guimar Migen Y Carraday De Juan Jack Kent Únicamente comparable A Massinger De la Zeta Al Zeta Martínez Récord Guinness De las letras ¡Muera! 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 ¡Me acelere todo lo que quieras! ¡Muera! ¡Bajar los decibeles! Porque si no te vas a ir Te haciéndose tanto que le hago alcohol Te tenes que vivir el hoy Hoy ¿Aquí y ahora? ¡Muera acelerando A ver que te habla Pero plus sabrá Lo que pasa dentro ¿Sabertle Jude Bajar los decibeles Te digo bien Cosas no van a salir Ni antes que después ¡Van a salir cuando tengan que salir! Por más que te acelere Nosotros nos van a estar a tuuprimos Con que te enloquientes El único que he acelerado En toda esta historia Somos ¡Y sentate un poquito Yo estoy pensando, voy a bajar los decibeles que las cosas van a salir cuando tengan que salir. En el after del after de la fiasco party entendí que tal vez no todos somos party, por suerte me aparté sin dar reporte, cual si fuera un arte en un plan descarte. En el after del after del after del after del after de la fiasco party había duros de mi fe y mi vida de party, unos cedote reijalando del tanque, siempre bien ready y bien nasty. Dame el doble de todo en el after del after, solo para armar disaster, mis guerreros van hacia tu caster, suena el look y la ingueto blaster. En el after del after de la motherfucking puta fiasco party, te hiciste la carrera dejaste picante, solo buscando que vaya a buscarte. En el after del 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 after de la fiasco party había arroz de cachondo y miradas que parten, solo sé que no hay después sin un arte así que la chabomba de tu nami no es party. Sacas que acá los madafaka los queman con crack, a las que no garpan los tutis en the block, siempre a top, nunca caigo bajo, solo con la romi del cop. Quiero tenerte en la mira a los calos tutis, apuntar a dar el look y por los dos de frutis, quiero volarte la cabeza a los calos tutis. ¡Gracias! 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 Cero drama, si me llevo a tu shorty, será porque ella me llama Será por la moda o por la mala fama, o estás ande faffy soltando baba Estoy cayendo pa' arriba, heavy, ande flexing, ande nyeri Golfa a mi alfa, y quieres de tu alfalfa, porfa, and I will get it Quiero tenerte en la mira, a los Carlos Dutti Apuntar a dar looky, fotos frutti, frutti Quiero volarte la cabeza, a los Carlos Dutti Quiero tenerte en la mira, a los Carlos Dutti Apuntar a dar looky, fotos frutti, frutti Quiero volarte la cabeza, a los Carlos Dutti Quiero tenerte en la mira, a los Carlos Dutti Bajo te de suoni male Guitaro, buoni male, guitaro Alla, solo, vaga, se le poni mami Get down the pony, oh baby Alla, solo, vaga, se le poni mami Get down, get down Alla, solo, vaga, se le poni mami Get down the pony, oh baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deportivo yo! ¡Deportivo yo! ¡Deportivo yo! ¡Ado piola, ado piola! ¡En los pies da un chocho! ¡Deportivo yo! 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 ¡Deportivo yo